Mi nombre es María Paula Quintero García. Mi exposición se trata de los perros. Top 5 de curiosidades. Uno, ¿sabías que al nacer los perritos son sordos y ciegos? ¡Wow! Dos, ¿sabías que la perrita llamada Laika fue la primera enviada al espacio? ¡Wow! Tres, ¿sabías que les incomoda el olor del champú cuando los bañan? ¡Wow! Número 4, ¿sabías que las perros han convivido con los humanos hace más de 9.000 años? ¡Wow! Cinco, ¿sabías que huelen la cola de otros perros para recibir información de ellos? Consejo, miren, aquí tiene el bienestar este perrito y lo tiene todo, pero este perrito ya que está abandonado, existe en Colombia más de un millón de animales callejeros. Callejeros, por eso te invito a adoptar y no a comprar. ¡Adiós, amigos!